¿Qué es el tránsito de la Iglesia de Jesucristo? Es una mayor responsabilidad para todas las decisiones que en realidad tenemos que tomar todos en los próximos meses, los que tienen un mayor nivel de responsabilidad y los que simplemente vamos a ejercer el derecho al voto, pues eso, sensatez, sentido común y responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.